Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a BrexFex, bienvenidos a una nueva loca carrera de destrucción masiva Como veis estamos con la caravana de Breaking Bad Dentro tendremos a Walter haciendo de sus cosillas ahí, trajinando dentro Mientras tanto nosotros iremos conduciendo para intentar destruir todas las caravanas que se nos ponga a nuestro paso Ya que nos han quitado el puesto en el camping y tenemos que acabar con ella Allá vamos Bumba Dios maricarme Uy 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 Arriba, arriba, arriba Venga, vamos, vamos Hay que destruir todo lo que podamos Despacito que esto parece que vuelca muy fácil Como veis a la más mínima que nos da la volcamos Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Imba, Imba A ver si pillamos alguna Bumba, Bumba Dios, 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 Dios Que a masacre, que a masacre de caravana Madre mía, se va a quedar camping vacío Se va a quedar camping Que no va a caber Que no va a haber Vamos, ni un guiri Ni un guiri vivo Fíjate como vaya la caravana de Breaking Bad Vamos, vamos, vamos Vamos, Walter Tú sigue ahí a lo tuyo Tú sigue ahí a lo tuyo Haciendo tus cositas ahí Químicas Vamos, vamos Uy, uy, ya te están viendo por ahí Huarte, Huarte Ya te están viendo Tápate, tápate Que no te vean Que ya se te ve todo por ahí arriba Que no tienes Que no te ha quedado nada vivo ya Vamos, vamos Venga, vamos Hemos destruido alguna ¿Todavía no? Pimba Primera destruida Uy, uy, uy Madre mía ¿Cómo va la caravana? Uy, qué locura, señor Vamos, vamos ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? Vamos a destruir alguna Esta ya está muerta Esta, 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 esta Le queda poco Pimba Otra menos Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy ¿Cómo está esto? Pum, pumba, pumba Ahí, ahí, ahí Venga, vamos, vamos ¿Dónde va esa? ¿Dónde va esa por ahí? ¿Dónde vas, prima? ¿Dónde vas? Van más perdida Más perdida que una cabra En un garaje, socio Otra menos Ahí va Desafío superado Ahí va, otra, otra, otra Esta, esta, esta Esta, esta, esta Pumba Esa está muy nueva Madre mía Si nada es que queda la estructura Válgame la virgen Ay, el huarte Ay, el huarte Se ha caído de la caravana Vamos, vamos, vamos Ay, qué me dan Eh Esta, esta, esta Le queda poco Vamos, vamos, vamos Destruye, destruyela ¡Ah! Uy Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, esta, esta Está muy nueva Uy Uy Solo hemos destruido A tres, tío Mira esa ahí Fuera Amárgame la virgen Y no queda nada De la caravana Ya, socio Ahí va, ahí está ¡Ah! Esta, esta Ahí está, esta, esta Me cago en panete Que no les voy a dar Ninguna copón ¡Uh! Válgame daño crítico Estamos, estamos que morimos ya, eh ¡Pumba! Ahí va Anda ahí Mira, mira, mira Esa que borteletas pega Válgame la virgen Válgame la virgen Si no queda nada De la caravana Venga, que acaba el tiempo, chicas ¡Ah! ¡Viva! Se acabó, chicas Vamos a ver cómo hemos terminado Continuamos Desafío superado Destruido a tres Objetivo destrozado Tres Hemos quedado primero, chicos Hemos conseguido Eh... Lo que viene siendo la carrera Así que nada Nos vemos en BrexFest, chicos Un saludo Suscribiros en el estáis Y chao, chao